pero además de comestible también se venden aquí otro tipo de producto que lo que usted vende de esto pero como que como que cepillos dentales bueno ella tiene de todo y que está vendiendo también aparte de alimentos la gente venden aquí otro tipo de productos aquí vemos que hay el yuca yautia limones agua jengibre batata ñame todo eso hay aquí hola a como la libra de batata pero si vamos a que me diga estamos investigando el precio de cómo se vende en el supermercado y cómo se vende aquí en el poder ya que tú me puedes decir por ejemplo el precio de el precio de la batata a 25 a 45 también a 25 la libra y los limones a 5 a 50 pues los limones cinco pesos la unidad la unidad sí sí es un buen precio en relación a los supermercados más caros los supermercados a 50 y aquí tenemos también lechuga repollada cuando cuento no lechuga repollada la libra a 20 pesos en supermercado tiene que estar 40 y los tomates a 15 pesos el pequeño chiquito y grande a 20 todo eso es por libros tomates también tenemos ají y morrones que hay siempre supermercado los ají y morrones son bastante costosos como tiene usted los libros de morrones a 50 pesos su supermercado tiene que estar de 35 80 por ahí y son de buena calidad claro en primera de dónde consiguen ustedes esos productos de contanzas no bajan en camiones para acá cuáles son los días que van los domingos y los jueves vienen se llena de camiones y atrás donde demanda cuántos años tienen que vendiendo aquí tengamos como un valor como yo tengo como de 17 años para 18 el buen negocio por usted y agradecemos la colaboración de que está aquí dándonos informaciones y usted que vende estos años todo lo que está aquí por aquí aquí en un surtido grandísimo acabo menos de los agíes la lista 30 pesos son aquí cubanelas a 30 pesos a 30 pesos porque esos son más rojos que están madurados está madurado porque no está vendiendo la venta está lenta ahí hay berro a uno y medio ahí hay cebolla 60 hay sanahoria 25 y a 20 hay papas 20 pesos hay morrón a 60 una libra de papas 20 pesos y de buena calidad si dale allá así se ve muy buena la papa papa a 20 pesos la libra y usted me dice como que no hay muchos compradores en estos días hay poco dinero hay poco dinero la gente no está comprando la gente está comprando poco pero la gente tiene que comer como quiera pero no están comprando poco no sé por qué la cosa está barata tiene mercado y quieren que está cara porque no hay nada caro mira la papa ya me trajo unas papas grandísimas aquí a 20 pesos la libra de papa yo voy a tener que llevarme un par de libras de papa cuando baje ahorita usted me va a guardar me voy a llevar algo y el ajo como el ajo el ajo siempre está barato a 20 cada una 20 pesos una tallota una tallota si está bien y la remolacha a 25 pesos la libra de la bolacha todo eso bueno hay que comer lo que usted dice que no hay dinero hay mucho para comer pero no hay dinero para comprar se está pidiendo otros productos vea 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 dice que se están perdiendo los productos vea 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 porque la gente no compran madurando se vea que está la cosa vea 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 madurando se vea la cosa está pidiendo el producto porque la gente no está comprando porque está muy caro no no está caro porque a 30 pesos la libra 25 no está caro es que no está vendiendo bueno bueno